¿Existe una conspiración internacional o mundial contra el Estado de Israel? Veamos un poquitito el tema, luego voy a dar mi opinión. El 7 de octubre del año 2023 se produjo el brutal atentado terrorista contra Israel por parte de la organización terrorista Hamas. Organización terrorista que fue creada en el año 1987 por el jeque Yassin y que en el año 1988, en agosto del 88, provoca y escribe su constitución, también denominada Carta de Alá, en la cual declama que el objetivo del movimiento Hamas es la destrucción y el exterminio del pueblo judío. Esto es un hecho comprobable. Lo concreto es que el 7 de octubre, con este ataque terrorista, que costó la vida como mínimo en ese día de ataque 1.200 israelíes, y en realidad no solamente israelíes en ese brutal ataque, que provocó una exposición de lo más brutal del nazismo por parte de estos islamistas. Concretamente, hay que decirlo, acá en este caso, Hamas se comportó exactamente como el ISIS, totalmente nazis. Y el pasado nazi de muchos islamistas está totalmente comprobado por la historia que tuvo el Mufti de Jerusalén, cuando además de tener un batallón que combatía en la Segunda Guerra Mundial, un batallón formado por islámicos al servicio de Hitler, que también dirigido por el Mufti de Jerusalén, y que el Mufti de Jerusalén también tenía acción directa en los campos de exterminio de los judíos. Pero lo concreto, lo que quiero decir, es que también es cierto, porque yo digo que aparentemente, y no tan aparentemente, hay una conspiración de muchos países contra el Estado de Israel. Veamos, el 29 de diciembre del año 2023, Sudáfrica presenta ante la Corte Internacional de Justicia, organismo que depende de las Naciones Unidas y que está en la Haya, también con el aval de muchos países, varios países, entre ellos Brasil, por decir un caso de Latinoamérica, la denuncia del Estado de Israel como un Estado genocida. Por supuesto que la Corte Internacional de la Haya tiene la posibilidad de establecer sus veredictos, algunos casos son controversiales y en otros casos se les pide opiniones vinculantes. Concretamente, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dijo que Israel no cometió, no solamente que no cometió genocidio, sino que no cometió ningún acto de genocidio. No le indicó a Israel que cese su operación militar, lo que sí dijo que, bueno, que en el futuro que trate de evitar que haya genocidio. Bueno, esta es una situación que no significa absolutamente nada. Concretamente, la Corte Internacional de Justicia comprobó, por el fallo, que Israel no cometió genocidio y tiene el derecho de seguir defendiéndose. Pero, ¿por qué comentó esto? Porque también se conocieron, obviamente, informaciones que ya son públicas, de que la Agencia de Refugiados de Ayuda para los Palestinos, que depende de las Naciones Unidas, que en realidad es la única agencia que se ocupa únicamente de los refugiados palestinos. Porque para el resto de los otros refugiados del mundo, que son más de 100 millones, existe la ACNUR. Y la verdad que en la ACNUR, cualquier refugiado que luego consigue una ciudadanía en otro país, deja de ser ayudado como corresponde. Pero en el caso de los refugiados palestinos, que comenzó con una ayuda a 500 o 600 mil palestinos aproximadamente, como producto de la guerra que hubo ya en el año 1948, estos refugiados, si tienen hijos, si tienen descendientes, aun cuando nazcan en otros países, las Naciones Unidas les siguen pagando dinero. Quiere decir que finalmente la UMRA sigue financiando, es como si fuera un título hereditario para seguir cobrando. Pero ¿por qué comento esto? Porque la verdad que se comprobó con nombre y apellido que muchas personas que forman parte de empleados oficialmente en la nómina de la UNRA, actuaron en el ataque del 7 de octubre del JAMAS. O sea, son terroristas que cometieron actos de asesinato. Y además, cientos y cientos de empleados, hay unos estudios que dicen que de los 30.000 o 31.500 empleados que tiene oficialmente la UNRA, la verdad es que quizás varios miles forman parte del JAMAS, ya sea ideológicamente o identificándose o militante del JAMAS. La verdad es que finalmente entonces las Naciones Unidas, a través del dinero, financió a JAMAS, vía la UNRA, para el asesinato de personas judíos y no judíos dentro del Estado de Israel. Por supuesto, se levantaron un montón de voces diciendo que Israel tiene que detener su ofensiva militar. Pero la verdad es que yo pregunto, ¿por qué no le pidieron a los países aliados en la Segunda Guerra Mundial que detengan la ofensiva militar? Porque la verdad es que los países aliados provocaron muchas muertes. Por ejemplo, en Alemania murieron más personas que los que murieron los ingleses. Y la pregunta es, ¿acaso el hecho de que mueran más personas en una guerra le da razón al país que tiene más muertos? Obviamente que Israel tiene todo el derecho a defenderse, correctamente, y debe defenderse. Tiene el derecho y debe defenderse. En consecuencia, como bien decía Golda Meir, no podés hacer la paz con quien viene a matarte. O sea que las declamaciones que hacen muchos países de que tiene que haber paz, sí, como idea de paz, sí. La pregunta es, claro que la paz se hace con el enemigo, pero la paz se hace con el enemigo que quiere dejar de ser enemigo. Concretamente, entonces vemos que la UNRA fue un brazo comunicante del terrorismo de jamás. ¿Cómo actuó la Cruz Roja Internacional? La Cruz Roja Internacional, la verdad, bien gracias, porque lo único que hizo fue por una omisión de cumplir la tarea. Por ejemplo, cuando se recibió ayuda, medicamentos, por ejemplo, para que también estén ayudados. Por supuesto, los secuestrados de Israel. La verdad que la Cruz Roja no hizo absolutamente nada para asegurarse, a pesar del compromiso declamado, de que estos remedios lleguen a las personas que estaban secuestradas en la Franja de Gaza. La Media Luna Roja, que es otra institución que forma parte de la Federación Internacional de Cruz Roja, que también forma parte de la Federación Internacional de Cruz Roja, la verdad que ayudó a los terroristas. Hay videos que se observa que la Media Luna Roja levanta a los terroristas que estaban pidiendo ayuda. Esto es algo absolutamente increíble. En consecuencia, también hay que aclarar que el Magueta de la Vida Dome, que también es un servicio de emergencia sanitaria y de ayuda, forma parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Pero hay que decir que la Cruz Roja Internacional actuó por omisión, que es una manera de complicidad. Y también actuó por comisión cómplice la Media Luna Roja. Veamos, entonces ya tenemos el tema de la Agencia de Refugiados Palestinos ayudando a los terroristas, dinero de las Naciones Unidas que van a los terroristas a través de la UNRRA. Pero veamos también en consecuencia la denuncia que hizo Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, que la Corte Internacional de Justicia de la Haya dijo que Israel no cometió ningún acto de genocidio y no le dijo que debe detener la ofensiva militar. Pero también hubieran otras situaciones, que ya en su momento ya se sabe, que las quiero nuevamente recordar. En la enorme cantidad de dinero que Qatar, ese país patrocinador del terrorismo que ahora se trata de blanquear como intermediario del diálogo con Israel, la verdad que financió por cifras gigantescas de dinero a las universidades norteamericanas. De ahí que hay que entender por qué, por ejemplo, a esas universidades norteamericanas agrupadas en la Ivy League, que son las universidades más importantes de Estados Unidos, pero también hay otras universidades muy importantes que no forman parte de la Ivy League, que han permitido que estudiantes hagan manifestaciones pidiendo el exterminio de los judíos, pidiendo el exterminio de los judíos, recordando lo peor del régimen nazi en la Alemania. Esto es una realidad. Y la verdad es que, por ejemplo, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Harvard, la Universidad de Cornell, el MIT, por ejemplo, en el caso de Harvard hubo que renunciar finalmente a la rectora, también la Universidad de Pensilvania renunció a la rectora, pero claro, cuando le preguntaron por qué permite la universidad manifestaciones de estudiantes pidiendo el exterminio de los judíos, ella dijo que era una cuestión de contexto. Parece ser que matar es una cuestión de contexto. Me gustaría que, en consecuencia, si utilizamos ese argumento, Hitler también tendría una posibilidad legal de matar, porque era una cuestión de contexto. Porque Hitler en su momento interpretó, con un criterio sesgado de la historia, que los judíos eran los culpables de los males que estaba sufriendo Alemania. La verdad es que, en consecuencia, tenemos la financiación de Qatar en las universidades norteamericanas, que desembocan finalmente en actos totalmente antisemitas y manifestaciones enormes. Esto da a entender también que los claustros universitarios, el Board of Directors, que son los directivos de las universidades norteamericanas, también están incididos, porque están financiados enormemente por estos patrocinadores del terrorismo como es Qatar. Tenemos la denuncia que hace Sudáfrica, un país que es una vergüenza, que la verdad que es un Estado canalla, respecto de la denuncia. Que, por supuesto, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dijo que no. No solamente eso, sino que además, en estos días, hubo una nueva denuncia que recién se está tratando de conocer, que 52 Estados firmaron una petición para que la Corte Internacional de Justicia de la Haya se expida con una opinión, por supuesto, no vinculante, con una opinión. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del control militar de Israel que ejerce sobre Judea y Samaria? Estamos escuchando una cosa que es una locura total y absoluta. Pero claro, nuevamente, entre otros países, aparecen muchos países de izquierda y, desgraciadamente, también aparece Brasil. La verdad que esto va a haber seis días de audiencia que comienzan precisamente hoy, día lunes, el día 19 de febrero del año 2024, empiezan a desarrollarse seis días de audiencia. Y luego, en su momento, no a cortísimo plazo, la Corte Internacional de Justicia va a dar una opinión acerca de esta denuncia, una opinión que siempre va a ser no vinculante. Pero como si fuera poco, el presidente de Brasil, Lula da Silva, una vergüenza internacional para el mundo, para la humanidad, y una vergüenza para Brasil, la verdad que dijo y comparó a Israel con el régimen nazi, porque dijo que en Gaza, Israel estaba comportándose como Hitler en el exterminio y el genocidio. Quiero recordar al señor Lula da Silva, y digo señor porque quiero ser respetuoso de su investidura, la verdad que el cargo no honra a los hombres. Los hombres son los que deben honrar el cargo. Y la verdad que Lula da Silva, no contento con que la Corte Internacional de Justicia se expidió en contra del deseo de él, nuevamente vuelve a acoplarse en esta denuncia con el Haya, pero además dice que compara a Israel con el régimen nazi, cometiendo un genocidio. Esto provocó que hoy se conoció que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel lo declaró al presidente de Brasil, Lula da Silva, persona non grata. Tiene prohibido visitar Israel hasta que no se desdiga, hasta que no se desdiga públicamente de los dichos. Esto fue comunicado al embajador de Brasil en el Estado de Israel. En consecuencia, vemos vasos comunicantes financieros del Qatar con las universidades norteamericanas. Vasos comunicantes de inacción de la Cruz Roja y, la verdad, por comisión de la Media Luna Roja, que fueron una vergüenza en su actuación. Vemos la UNRRA, lo que está sucediendo, incluso que tiene empleados que son terroristas que actuaron en las masacres del 7 de octubre. Vemos las denuncias que están en la Corte Internacional de La Haya. Vemos esta nueva denuncia de 52 países contra el Estado de Israel. En consecuencia, acá, evidentemente, hay una conspiración internacional para deslegitimar el Estado de Israel. Claro, no es casual en consecuencia que cuando los islamistas y los ignorantes también antisemitas, antisionistas, totalmente nazis, a pesar que algunos de ellos no sepan exactamente qué es, la verdad es que esto es lo que está sucediendo. Habría una conspiración internacional contra el Estado de Israel. Parece ser que algunos países no entienden que el Estado de Israel tiene derecho a vivir y, como decía Golda Meir, es preferible recibir el repudio de los demás antes que recibir las condolencias de los demás. Gracias.